El taller del Plan Nacional de Recursos Hídricos se desarrolló esta vez en la ciudad de Pucalpa. El taller ha sido organizado por la Autoridad Nacional del Agua en coordinación con la firma española Infraestructura y Ecología Infraeco. El artículo 97 de la Ley de Recursos Hídricos, Ley número 29338, señala que la planificación de la gestión del agua tiene por objetivo equilibrar y armonizar la oferta y la demanda del agua, protegiendo su calidad y cantidad, propiciando su utilización eficiente y contribuyendo con el desarrollo local, regional y nacional. Por lo tanto, corresponde a la ANA la formulación del Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú. La ley precisa, además, que se deben contemplar procesos participativos y de consulta a los actores institucionales de la gestión y administración de los recursos hídricos. Por ello, el objetivo principal del taller es que los actores del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, como representantes de las juntas de usuarios, empresas prestadoras de servicios de agua, capitanía de puerto, empresas madereras, INIA, entre otros, junto con los administradores locales de las salas Pucalpa, Atalaya, Perené y Tarma, pertenecientes a la Autoridad Administrativa del Agua Ucayali, aporten en la construcción del Plan Nacional con sus experiencias y propuestas de solución a los principales problemas del agua en la región.